En el vídeo de hoy te voy a presentar una empresa muy conocida por la mayoría de las personas, sobre todo si estás dentro del mundo del retoque fotográfico y de la edición de vídeo. Te voy a explicar qué hace la empresa de manera muy rápida y muy sencilla, te voy a decir cómo es fundamentalmente y sobre todo, que seguramente es lo que más te interese, te voy a decir si yo creo que es momento de comprar ahora o no. Esta es una empresa que lleva muchos años creciendo a un buen ritmo de doble dígito. Además, es una empresa líder en varios segmentos. Se trata de una compañía de software con productos que son número uno en diferentes categorías, como son Photoshop en retoque fotográfico y Premiere en formatos audiovisuales. Seguro que sabes de qué empresa te estoy hablando y es nada más y nada menos que Adobe, que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo ticker ADBE. Esta compañía cuenta con un modelo de negocio basado en el SaaS, las siglas de Software As a Service. Esto quiere decir que tú, para poder utilizar sus productos, tienes que pagar una suscripción ya sea mensual o anual. En total, tienen la increíble cantidad de 95 programas distintos enfocados a diferentes industrias y ellos lo dividen en diferentes segmentos, siendo el de medios digitales el que más nos va a interesar. ¿Y por qué es el que más nos va a interesar? Pues porque aquí incluyen su producto estrella, Adobe Creative Cloud. Este es su SaaS enfocado en la nube, con el que dominan el mercado con programas tan conocidos como Photoshop, Premiere, Lightroom, etc. Y con el que domina más del 90% de la cuota de mercado de diseño gráfico. Como he comentado antes, si tanto tú o yo queremos utilizar uno de sus programas o varios de sus programas a través de Adobe Creative Cloud, tendremos que contratar una suscripción ya sea anual o mensual. Esto es tremendamente beneficioso para todas las compañías, ya que se aseguran que les va a entrar un flujo recurrente de dinero. Además, les suben sus márgenes operativos y les bajan los gastos. Es decir, que les cuesta menos dinero hacer más dinero. Por último, quiero destacar las ventajas competitivas de Adobe, algo que es muy importante cuando quieres invertir en una empresa a largo plazo. ¿Sabéis qué hace a Adobe tan inigualable? Pues empecemos con su propiedad intelectual, algo que llevan cultivando más de 40 años. No es solo el software lo que cuenta, son los clientes de Adobe, una base sólida que permite la introducción de nuevos productos de forma constante, fomentando así el crecimiento orgánico a través de la venta cruzada. Luego está el tema del pricing power. Y aquí Adobe lo maneja muy bien, ya que suele subirle el precio a sus productos, pero no pierden la fidelidad de sus clientes. Esta estrategia les permite incrementar sus márgenes operativos y siguen manteniendo felices a sus clientes. Y cómo no hablar de lo que hemos comentado antes, Adobe Creative Cloud. Esta plataforma es la guinda del pastel y una revolución, ya que ofrece acceso a un universo de programas tan solo con una suscripción. En el último año fiscal, Adobe mencionó que cuentan ya con más de 33 millones de usuarios. En un campo donde muchos solo ofrecen uno o dos productos, Adobe se destaca ofreciendo un arsenal completo a sus usuarios. No me voy a parar mucho viendo financieramente a Adobe, ya que es un monstruo y no tiene ningún problema financiero. Por encima, para verlo por encima, vamos a ver cómo los revenues sí que suben, tienen un buen crecimiento año tras año, como he dicho al principio del vídeo, a doble dígito durante varios años seguidos. Los earnings en general suelen batir a lo que esperan los analistas. Y si nos vamos aquí un poco a la plantilla que tenemos nosotros, podemos ver cómo esas ventas van creciendo a buen ritmo año tras año. El margen operativo también, buen crecimiento año tras año. Los EPS suben, el net income sube. El free cash flow sí que es verdad que no es un crecimiento tan bueno, ya que aquí en 2021 y 2022 tuvieron una pequeña caída. Y el ROIC sí que suelen tener muy buenos números en cuanto a ROIC, en torno a 30%, que es algo muy bueno. Vamos a proyectar el precio más o menos con un análisis muy rápido según lo que esperan los analistas en cuanto a earnings. Que, por ejemplo, como podéis ver, en 2024, el año que viene esperan que crezca un 11%, en 2025 un 13%, un 14%. Vamos a ponerles más o menos un 12% de crecimiento. Mantienen el margen operativo, tax rate baja un poco, ya que esperamos que bajen un poco las tasas. Y mantienen el mismo aumento de número de acciones, que en este caso disminuye un 2%. Si le establecemos un valor objetivo de EV free cash flow de 25, que para la calidad de la empresa a lo mejor es un poco bajo, obtenemos un precio objetivo en 2024 de 472 dólares, con un 8% de crecimiento anual hasta 2028, en los próximos 5 años. Si le subimos un poco el valor objetivo al 30, por ejemplo, y el crecimiento a lo mejor en inteligencia artificial, desarrollan algún producto que destaque sobre la competencia y ahí suben más o menos de ventas, con un 15%, esto es una estimación algo optimista, ¿vale? Con un 15% y un 30% de EV free cash flow, si queréis ponemos el perigual, obtenemos ya un 15% de rentabilidad anual, que esto sería lo que más nos gusta a nosotros buscar. No lo hemos comentado, pero en lo que lleva de año la empresa no le está yendo muy bien, un 7% de caída. Esto fue sobre todo la semana pasada, debido a que salió la noticia de que OpenAI había sacado un nuevo producto, que era la generación de vídeos por inteligencia artificial. La verdad es que esta noticia sí que puede ser un golpe para Adobe, ya que si habéis visto lo que es capaz de hacer OpenAI con su inteligencia artificial de vídeos, es una auténtica pasada. Eso sí, todavía es algo temprana la tecnología y solo deja vídeos cortos, por lo que en principio Adobe Premiere no tendría muchos problemas de aquí al corto plazo. De todas formas, Adobe también cuenta con su producto Adobe Firefly, que se enfoca en la inteligencia artificial y que esperamos, si estáis invertidos en la empresa o si pensáis en invertir en ella, seguramente le den un buen empujón a esa tecnología y se pongan las pilas para igualarse al mercado. Y antes de comentarte si yo he invertido en esta empresa, te tengo que recomendar que accedas a nuestro grupo privado de Discord a través del canal de miembros, que puedes acceder dándole al botón de unirme que tienes aquí abajo del vídeo, donde a través de ese canal de miembros puedes acceder a nuestro grupo privado de Discord y ahí te comentamos nuestros seguimientos de empresas que le hemos echado el ojo, que vamos a invertir en ellas o es posible que invirtamos de todas las compras que hacemos, de todas las ventas que hacemos, etc. De todas formas, echando un vistazo al método de Stan Weissstein, vamos a ver o te voy a comentar cuándo entraría yo personalmente en esta empresa y por qué ahora mismo la tengo en seguimiento. Como podéis ver, desde hace unos meses ha tenido un buen crecimiento, sin embargo, desde que se vio la noticia de OpenAI que he comentado antes, tuvo una caída bastante gorda. Ahora mismo, si la tuviera en cartera, hubiese vendido esta acción porque aquí cortó la media móvil de 30 semanas de manera negativa y además la curva, como podéis ver, se está aplanando. ¿Cuándo entraría yo y por qué la tengo en seguimiento? La tengo en seguimiento porque esperaré a que esta curva cambie la tendencia hacia la alza y que la media móvil de 30 semanas corte de manera positiva con un volumen que sea superior al de la semana anterior y encima que la fuerza relativa de Mansfield sea ascendente. Ahora mismo todo parece indicar que ha podido comenzar una fase 3. Por eso la tengo yo en seguimiento y es una empresa de una calidad excepcional que si da la oportunidad para volver a ver un rally alcista, estaré muy atento y lo comentaré en el grupo privado de Discord. ¿Qué opinas tú de Adobe? ¿La sueles a utilizar en tu día a día o por el contrario prefieres utilizar alguna herramienta de la competencia? Déjamelo en los comentarios que te leo. Además, antes de despedirme te voy a dejar por aquí al lado un vídeo donde Javi te presenta unas cuantas small caps que pueden ser una buena oportunidad de inversión y nosotros, como siempre, te esperamos en el próximo vídeo.